Muy buenas a todos chicos, y bueno, vamos a hacer un vídeo cortito, un vídeo para hablar del partido del Real Madrid contra el Betis 0-0, se terminó la liga, se terminó la temporada, salvo la final de la Champions para el Real Madrid y para el Betis En una noche, sinceramente, un poco aburrida, es un 0-0, no ha pasado nada Alguna ocasión, etcétera, luego lo vamos a comentar y sobre todo yo creo que una noche de despedidas De despedidas de futbolistas legendarios como es Marcelo Marcelo hoy seguramente haya jugado su último partido en el Bernabéu y quizás su último partido con el Madrid No sabemos si disputará algún minuto en la final de la Champions, pero hoy ha sido, parece, la despedida porque termina contrato Él dicen que quiere renovar, que quiere seguir, pero el club parece que le ha dicho que no Y parece que ha sido la despedida de Marcelo que se ha llevado una gran ovación Y no es para menos, porque para mí es uno de los mejores laterales que he visto nunca No llega creo que al nivel de Roberto Carlos, pero el Marcelo Prime, el mejor Marcelo era una barbaridad Y yo siempre lo quise en el Barcelona Y al final es, si no me equivoco, el jugador con más títulos en la historia del Real Madrid O sea, una barbaridad Gran lateral, también se despide Isco Isco ha sido también medio con ovación y tal, no ha sido tampoco una grandísima Pero bueno, al final yo creo que el Madrid le ha valorado los años buenos que dio Porque Isco cuando ha estado bien, cuando ha estado a su nivel, ha sido un jugadorazo Lo que pasa que es cierto que en los últimos años le ha dado todo igual Ha pasado de todo y ha sido muy poco, muy poco profesional Entonces al final pues la gente, en fin, pero bueno, Isco también, pues es un poco más lo mismo Termina contrato y parece que no va a continuar Y Bale sería el otro, que hoy sería la despedida, pero Ancelotti no lo ha ni convocado Bale yo creo que, dudo si le hubiesen aplaudido Pese a que Bale yo considero que es leyenda del Real Madrid Pero al final, sus últimos años ha sido de auténtica vergüenza Y hoy no ha ido ni convocado y no se ha podido despedir del Bernabéu Y por lo más, un partido donde Ancelotti salió con los titulares Salió con Madrid, salió con Benzema, salió con todos Yo creo que ya a vistas para la final Como una última prueba, ¿no? Para ese partido final de la Champions, Liverpool-Real Madrid Que queda una semana Queda una semana para ese partido Como digo, el Madrid bien, con el dominio, con la pelota El Betis también bastante bien, con una presión alta Ritmo de partido era bajo, pero no tan bajo Porque al final el Madrid no se jugaba absolutamente todo Después el Betis parecía que un poco mejor Un Madrid bastante relajado Llegaríamos al descanso con el 0-0 Y luego entraría Fede Valverde y Camavinga Luego la tuvo Karim Benzema En el punto 50 La pararía el portero Un paradón Luego empezaba a llegar el Madrid Y el Madrid mucho mejor en la segunda parte Un Madrid que estaba llegando Que estaba dominando Un Madrid que estaba jugando bastante bien Que estaba mereciendo el gol Luego, como digo, entraría Ceballos Marcelo e Irisco con ovación para ambos Luego tuvo una El Madrid bastante clara Y al final tuvo una Joaquín para el Betis Muy clara Donde el partido ya se rompía Donde ya había como un partido de ida Así de vuelta Estaba súper No sé, el partido raro Pero como que Como que ambos equipos ya estaban súper relajados Y al final pues un 0-0 No hemos visto ningún gol Pero como digo Ha sido el último partido del Madrid En la Liga Y poco más que decir Que tampoco ha sido un partido Como para poder analizar aquí muchísimo Es un 0-0 Y sobre todo eso, ¿no? Un partido, una noche De despedidas Donde un mítico como Marcelo Abandona el Madrid Lo he dicho, chicos Hasta aquí mi análisis Un poco cortito Pero bueno Al menos aquí tenéis el vídeo Lo he dicho Dejadme todo en los comentarios Qué os ha parecido Y qué recuerdos tenéis Los madridistas Y los culés Y todos de Marcelo Habéis visto al mejor Marcelo O sois muy jóvenes Quizás para recordar esos años En fin Dejadme todo en los comentarios Like Suscribiros Y por supuesto Nos vemos En el siguiente vídeo Venga Un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!